Una de las cosas más molestas del ajedrez es tener que lidiar con alguien que te quiere hacer el mate pastor. Por eso me encanta presentarte aquí una forma de desarmarlo con solo dos jugadas. El mate pastor se da cuando te juegan E4 y tú respondes con E5. Y hay diferentes formas como las blancas pueden buscar ese mate pastor, pero una de las que está más de moda es desarrollar primero el alfil a C4. Entonces, después de que tú hagas un movimiento como puede ser caballo C6, las blancas se sacan su truco jugando Dama H5 o Dama F3. Cualquiera de las dos está esperando a que hagas un movimiento descuidado, como puede ser alfil C5, tal vez pensando que estás jugando una apertura italiana, o tal vez caballo D4 si quieres amenazar a la dama en F3. Están esperando eso para darte sencillamente jaque mate en F7. Eso es lo que las blancas esperan, pero también esperan algo más. Las blancas se están esperando con su dama en F3 y su alfil en C4, que tú sigas ahora con movimientos normales, como por ejemplo caballo F6. Y aunque aquí se ha anulado ya el posible mate pastor, las blancas están felices porque pueden seguir jugando como si nada. Pueden seguir jugando la partida de una forma normal. Y en cierto modo se están burlando de ti. Entonces después podrías seguir como un caballo E2 de las blancas, un alfil C5 de las negras, D3. Próximamente las blancas podrían jugar alfil G5 clavando así tu caballo. Seguir atacando como si nada, como si no hubieran hecho esas jugadas del comienzo. Y podrían seguir sin ningún castigo. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos castigar de una forma ejemplar a quien quiera hacernos este intento de mate pastor. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Mucha atención porque les vamos a dar un castigo que no se les va a olvidar. Cuando tienen la dama en F3, el alfil en C4, una vez que han jugado, la dama a F3, vamos a responder no con caballo F6, sino con un movimiento paradójico que es F5. Este movimiento me gusta porque me recuerda incluso una apertura de la que tenemos pendiente publicar un video. Por eso te animo a suscribirte para saber cuándo publicamos contenido como ese. Pero bueno, el caso es que cuando jugamos F5, estamos aprovechando este movimiento de una forma muy creativa. A primera vista es un movimiento que se ve malo porque las blancas pueden capturar este peón de cualquier manera. Así que lo estamos entregando. Parece a los ojos de nuestro rival que entramos en pánico, no sabíamos qué más hacer y simplemente movimos este peón. Y resulta que tu oponente que quiere hacerte el mate pastor está tan obsesionado con su idea del mate pastor que va a estar muy tentado a capturar el peón y a hacerlo con la dama. Si hace dama por F5, entonces sigue amenazando el mate en F7. Y nosotros les vamos a dar una sorpresa jugando D5. Y como resultado, tu oponente se demorará un momento en darse cuenta de que está perdido. Es una trampa muy inteligente, que no se la esperan las blancas, porque hemos abierto un ataque directo con el alfil hacia la dama. Pero a la vez estamos atacando al alfil. Estamos atacando a las dos piezas clave, a las dos únicas que han desarrollado las blancas. Y estas no pueden salvarlas. Vamos a capturar al menos una. Y lo peor es que tu oponente está tan obsesionado con darte jaque mate que muchísimas veces, porque en esta posición, el movimiento más jugado así lo dice, van a jugar alfil por D5. Es increíble, pero lo hacen. Todavía soñando con dar jaque mate, el jaque mate pastor. Sin darse cuenta de que están perdiendo la dama. Esto sí es un castigo justo, un castigo ejemplar para alguien que ha intentado hacerte bullying. Podemos llamarlo así. Y le damos el giro a la partida totalmente en solo dos jugadas. Solo dos movimientos de peón, D5 y F5 fueron suficientes para aguarle la fiesta a nuestro rival. Pero sigamos porque esto tiene más. Volvemos aquí antes de alfil por D5. Si las blancas, bueno, rápidamente, si quisieran salvar su dama, esto no cambia nada. Jugamos G6, la dama tiene que removerse. Digamos a F3, tomamos el alfil, hemos ganado una pieza, vamos a jugar luego caballo D4 y todo para nosotros es perfecto. Pero hay más. En esta posición, tan pronto hemos jugado F5, no siempre vamos a tener la suerte de que nuestro rival tome el peón con la dama. Pero sí, pensando en que nuestro movimiento de peón fue malo, van a tomarlo con el peón. Y en ese caso, tenemos también una forma de lograr la ventaja. Vamos a ver, empezamos por un movimiento clave que es caballo F6, asegurando así la casilla H5 para evitar cualquier movimiento allí de la dama. Y luego de eso, vamos a... apoyados en este caballo, vamos a jugar D5 para expulsar el alfil. También, además de eso, vamos a jugar caballo D4, atacando a la dama y atacando al peón de C2. Y, adicionalmente, vamos a jugar E4. Así que, como ves, tenemos varias ideas aquí pendientes para tomar la iniciativa. Y con eso vamos a empezar a atacar. Las blancas aquí, lo más jugado es D3, para impedir, tal vez, que juguemos E4 para desarrollar más sus piezas. Y entonces nosotros jugamos aquí caballo D4, como decíamos, atacando a la dama y atacando al peón de C2. Esto obliga ya a la dama a retroceder, a D1. Las blancas vuelven con el rabo entre las piernas, aceptando que... empiezan a aceptar que es un error haber salido temprano con la dama. Y luego de D5, ganamos otro tiempo, ahora expulsando al alfil que tiene que retroceder. Alfil B3. Y luego de eso, hacemos alfil por F5 y hemos recuperado el peón. Con todo esto, refutamos por completo la idea de las blancas. Entonces, tenemos como resultado que la dama blanca se movió por aquí y por allá y ahora está en su casilla de origen. Y el alfil que se veía muy agresivo en C4, ahora está atrás y si quisiéramos, incluso podríamos capturarlo. Dominamos por completo el centro del tablero. Tenemos ventaja en desarrollo. Vamos a jugar, por ejemplo, alfil C5, enrocar y luego vamos a iniciar un ataque en el medio juego. Para las blancas, en cambio, va a tomar más tiempo terminar su desarrollo. Y así es como completamente refutamos de inmediato la idea del hake mate pastor. Pero hay más. Si las blancas juegan aquí caballo F3, que creo que es el movimiento más jugado, podemos hacer alfil G4 para empezar a sacarle provecho a esa clavada. Si las blancas quieren enrocar, van a tener que pensar en que nosotros podemos dañar la estructura de peones y el rey no quedaría muy seguro. Para esto, entonces, podrían, para anular esta clavada, entonces podrían pensar en jugar caballo B a D2. Pero, aunque caballo B a D2 impide esa idea de que capturemos de inmediato en F3, doblar peones y eso, deja pasar otra cosa y es que ahora podemos jugar E4. Y simplemente nos ganamos el caballo porque no se puede mover debido a la clavada o si no se perdería la dama. Seguiría D por E4, D por E4, que no cambia nada y tenemos la posibilidad de ganarnos esa pieza. A las blancas solo les quedaría entregar su caballo por el peón o complicar las cosas jugando H3, movimiento muy popular aquí, que nos lleva por una variante muy, muy graciosa. Vamos a jugar de todas formas E por F3 tomando el caballo y dejando que nos tomen el alfil H por G4 para luego hacer F por G2 atacando a la torre y amenazando con coronar obligando a la torre a jugar a G1 para impedirnos el avance y luego nosotros jugamos Dama E7 dando jaque donde las blancas no tienen muchas opciones. El rey no se puede mover, las casillas están cubiertas, la dama no puede cubrir porque esa casilla está controlada por nuestro caballo y entonces solo les quedaría jugar un caballo E4 para buscar alguna casilla para escapar con el rey o para darle salida al alfil así luego de Dama por E4 jaque entonces cubren con alfil E3 y las negras tienen varias formas de ganar aquí. Se puede jugar caballo F3 con el ataque doble y esto es claramente ganador pero también hay otra opción que es enrocar en largo. En la partida que estamos analizando se jugó así y las amenazas siguen siendo las mismas pero peores porque tenemos la dama completamente dominando al rey tenemos el mismo ataque doble de caballo F3 pero adicionalmente tenemos la torre en D8 en un ataque velado a la dama blanca las blancas están completamente indefensas y tienen que rendirse en esta lección hemos cubierto cómo resolver cuando las blancas juegan Dama F3 para darnos el jaque mate pastor pero también te puedes preguntar qué hacer si lo quieren realizar con Dama H5 que también es extremadamente común donde además nos atacan el peón de E5 en ese caso tenemos otra lección encuentra aquí el enlace allí también te enseño no sólo cómo defenderse sino cómo castigar brutalmente esta idea así que asegúrate de ver ese video en conjunto con este para tener una respuesta completa de esa manera sabrás perfectamente qué hacer contra alguien que quiera burlarse de ti con el jaque mate pastor y finalmente si quieres conocer los tres mejores métodos para alcanzar tus metas en el ajedrez tan rápido como es posible no dejes de estudiar mi clase maestra no dejes de estudiar no dejes de estudiar ni dejes Gracias por ver el video.